Música El boli, vamos a dibujar este Me estás quedando de muerte 1, 10, 100 1, 10, 100 Y eso es un número Ese número es este 1, 2, 100 Ah, vale 30 Como los romanos Y tres, sí, casi ¿Cómo se escribe el cero? El cero, no hay cero, ¿qué vas a pedir? Claro, cero ¿Cero de qué? Claro, porque si Cero no quiere nada ¿Cero? Claro, porque ¿Cómo se escribe el cero? Cuatro Ah, vale, 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 ya lo entiendo Sí, porque si quieres Sería 1, 0, 200 Sí, como los romanos No es sumativa 1, 200 40 Cuatro de escenas Y tres unidades Vale Pues vamos A ver ¿Quién va? Yo he hecho la plancha Toma el jefe El jefe, sí El jefe aquí que Meta la mano en el boli A ver, ¿qué queda? ¿Mil? 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 Oye, ¿cuántos pedidos se van a hacer? ¿Cuatro? ¿Cinco? No sé Para dimensionar mil Ah, qué bueno, tío Es un artista Mil Ah, se ve el pulso, se le nota el pulso Sí Mil Qué bueno ¿Mil qué? Mil caballos Nada más que mil caballos Por ahora, por ahora Por ahora Yo que sé que sea mil quinientos Por ejemplo Yo que sé Ah, sí, verdad Sí, verdad Vamos a ponerle, sí Sí, sí, sí Vamos a ponerle cinco No, mejor doscientos Así pones dos Más fácil Es mucho más fácil Tanto caballo no cabe Tanto caballo no cabe No, es que si no, no me cabe el caballo Bueno, por una parte mil doscientos Yo creo que sí No, va a ponerse lo más difícil Mil doscientos treinta y tres A lo mejor Para treinta y tres, macho Sí, ahora metes tres rayitos En total Bueno, vamos a ver Mira, por décimas Seguramente esto después irá allá, ¿no? Mira, décimas yo te puedo De estas treinta y tres Ah, esto te lo hago Luchando Y ahora No, es que si no, no me cabe el caballo Ah, vale El caballo hay que hacerle con Estás haciendo el mismo que eso Mira, qué fácil Mira, mil doscientos Mira Lo bueno, puedo leer muy rápido Y uno, eh Aquí uno No se necesita Ponle un uno Eso Mil doscientos treinta Ya, treinta Pero el cero Pon uno No, no, si no No es sumativa Es sumativo Si no pones nada es cero ¿Estás seguro? Hombre, seguro Es como la romana ¿Cómo se escribe el cero romano? Pero es que eso no lo van a saber No te hemos tragado Bueno, lo mejor que lo siguen, ¿no? Treinta Que entonces tienen treinta, ¿sí? ¿Y después qué vamos a pedir? No, no Xifos Xifos ¿Qué es esto? Tú, Eleni, contrólate Que tú vas con el Xipuro Y con el Uzo Y luego no Tenemos aquí un artista, ¿eh? ¿Cuándo era el caballo? ¿Y se quería? Ah, sí Está cogiendo el tranquillo, ¿eh? Mira Muy bien Sí Lo van a entender perfectamente, ¿eh? Sí, sí O sea, estás haciendo demasiado bien Sí, por así, por así Es mejor que el prototipo Sí Bueno Caballo yo creo que más o menos Sí Otra cosa, ¿qué pedimos? Aquí es botellas 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 Aquí es aceitunas Aceite Aceite ¿Esto qué es? ¿Vino? No Xifos Es un cráter No sé Pero esa es una bodella Eso es un Amphoreas Algo para poner El óleo Oliva Aceite de oliva ¿Qué queremos pedir? ¿Esto qué es? Arma Para luchar Arma, arma Pues no sé ¿Qué pedimos? Aquí son hombres No, hombres No Yo creo que aceite Aceite O vino Mira a ver si lo queréis No pidas que está la economía Para contratar, vamos Venga, pedimos Yo voy poniendo números Vale, ya me decís Luego qué Aceite Aceite Pedimos Dos mil kilos de aceite Dos mil de aceite No, igual mejor Bueno, dos mil kilos Esta curvita está jodido, eh Mejor que sean mil Bueno, me vas a pedir dos mil Y dos mil, sí Necesitamos mucho aceite ¿Y para qué necesitas tanto aceite, tú? ¿Es para comer bien? ¿Y para mis amigos? ¿Y para invitar? ¿Para preparar dolmades? Vale, dos mil ¿Y por qué? Dos mil ¿Y dos mil qué? Aceite Aceite, sí Aceite Es esto, pero es difícil No hay nada difícil Esto no es ¿Panagoya o no? Difícil, eh No, se ve que tiene pulso Ah, no Friari A ver Vino no hay Ahí se me ha quedado un poco tripón, eh Ahí va Ah, dos mil anforeas con aceite Aceite es esto ¿Esto es aceite? Eso Esto es aceite Ah, esto es aceite Sí Por arriba es Con aceite Sí, con aceite Con aceite Dos mil anforeas, sí Con aceite Y aceite al lado, eh Esto Sí, está jodido Está jodido Un poco raro No para el coño, eh Confiamos en ti Tiene visión de águila Y define perfectamente Aceite ¿Por qué no habéis pedido otra cosa? Si el aceite tampoco Te has toqué Así te van a dar vinagre ahí Ah, y eso es Crassi ¿Queréis vino? ¿Después vino? Sí Ah, esto vino Sí Crassi que es un vino concentrado No 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 concentrado Inos es un vino Ah, es verdad Inos, inos, inos Que ahora viene vino Ah, inos Esto me parece a mí Que nos van a dar cualquier cosa, eh Esto a mí me parece a mí Es perfecto Perfecto Esto menos aceite Nos van a dar cualquier cosa Y vamos a pedir Vino Teníamos que haber pedido Vino O sea, cántala de vino Que si lo equivocamos Que si lo equivocamos Vamos a pedir, por ejemplo Vamos a pedir, por ejemplo 700 de vino Que si no te tajas Copia bien el vino, eh Copia bien el vino Que si no te vayas a 700 de vino, Eleni Que si no te tajas Y luego no me hay que traduces Así, 700 720 100 Eso es 100 100 720 Ah, joder, no Tienes que meterle 7 Ah, sí No pasa nada No necesitamos tan vino Pues así 122 De vino De estas son ánforas también, ¿no? Ánforas Vino Ah, vino, sí Ah, pero Claro Tendrías que poner vino solo O ánforas de vino Ah, ánforas de vino Ah, ánforas de vino Esfermed para que lea más ¿Dices te, Timi? ¿Listos? Un momento Un momento Un momento Cuenta que nos queda Que nos queda la comida Que no hemos pedido más que vino Y me pasa a mí que tanto vino Que nos vamos a tajar Te catafernis Sí, sí Es un artista Disfruta, disfruta, disfruta Disfruta, ¿eh? Disfruta siendo Vino Para Cali Para Cali Para Calo Para Calo Para Cali Para Cali Para Cali Para Calo Para Junio Esto que pone aquí Next october When they come Ah, ok ¿Qué es lo que hemos hecho? Ah, no, son como una C así, pequeñita, ¿no? Espada, tiene pinta de espada Tiene pinta de espada, efectivamente Espada, pero es... Espada, pero es... Tiene pinta de espada Tiene pinta de espada Tiene pinta de espada ¿Esta? ¿Esta? Esta Y yo a esta No, lo que con la falta es falta el palito Es un buey Porque puso aquí un palo Pero le falta aquí un palo Este yo creo que no... Se parece, pero no sé si... Pero es que dijo Tino Que había una falta en todas las vías andinas Ah, había una falta en todas las vías andinas Ah, vale Que seguramente pondría ¿Y esto qué es? Buey Ah, un buey ¿Esta? Un toro Treinta bueyes Treinta bueyes Un machete Treinta bueyes Y cinco cubas de vino ¿Y esto por curiosidad? ¿Qué dice aquí? Buey también Ah, buey también Les damos... Del vino de... Bodi, bodi Ah, bodi, bodi Y aquí hay dos palabras Torro y buey Ah, vale No sé ¿Es lo mismo? Sí, sí, sí El toro y el buey No sé de... No sé de...